Continuamos con nuestro programa Neófito, formulación de antimicrobianos, que es una herramienta útil para el uso dirigido de los mismos de una manera costo efectiva y segura. Recordar que Neófito es una herramienta que le permite guiar la prescripción del mejor antimicrobiano disponible para el tratamiento empírico o para el tratamiento dirigido a las enfermedades infecciosas. De acuerdo con el sitio anatómico, el reporte del antibiograma del microorganismo y las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del antimicrobiano. En esta tercera parte del programa Neófito, seguimos con la clase de tratamiento que es el tratamiento dirigido. Ya habíamos visto el tratamiento de los gérmenes gram-positivos, nos corresponde ahora revisar el tratamiento de los gérmenes gram-negativos. Para el tratamiento de los gérmenes gram-negativos, hemos dividido nuestra sesión en fermentadores de la glucosa, gérmenes AMSE inducibles, productores de carbapenemasa y no fermentadores de la glucosa. Inicialmente, fermentadores de la glucosa. Dentro de los gérmenes fermentadores de la glucosa, para un abordaje adecuado, la recomendación de este programa Neófito es la siguiente. Lo primero, si revisan un antibiograma de un fermentador de la glucosa, tipo E. coli, tipo enterobacteriacea, tipo clepsiela, lo primero es revisar dentro del antibiograma las cefalosporinas de tercera generación o el astrónomo. Si aparece sensible, inmediatamente revisar los inhibidores de las beta-lactamasa. Entonces, como ampicidazolbactam, como piperacinatazolbactam, como cualquier inhibidor que tenga ácido clavulánico. Sobre todo, este último. Cualquiera de los inhibidores que tenga ácido clavulánico. Entonces, o una cefalosporina que tenga el inhibidor ácido clavulánico. Si es sensible, inmediatamente es necesario revisar las cefalosporinas de primera generación. Entonces, hay dos posibilidades. Que sea sensible a las cefalosporinas de primera generación. Es decir, siendo sensible a los inhibidores de beta-lactamasa, sea sensible a las cefalosporinas de primera generación o resistente a las cefalosporinas de primera generación. Si es sensible a las cefalosporinas de primera generación, habitualmente son los patrones usuales. Y en algunos casos son productores de penicilinasa. En el caso de que sean resistentes, por ejemplo, a la ampicilina o la misma penicilina. En este caso, tenemos un fermentador de la glucosa sensible a las cefalosporinas de tercera generación. Y Astronam, sensible a los inhibidores y sensible a las cefalosporinas de primera generación. Y como lo hemos visto en las anteriores sesiones, revisamos los diferentes sitios anatómicos. Inicialmente en piel, la nuestra recomendación es la utilización de cefalosporinas de primera generación. Tipo cefalotina, 1 gramo IV cada 6 horas. O ampicilina azulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas. En sistema nervioso central, dada su penetración, nuestra recomendación es ceftriaxona, 2 gramos en carga y luego 2 gramos IV cada 12 horas. O el uso de cefepime, 2 gramos de carga y luego 6 gramos en infusión continua para 24 horas. Recordemos que la ceftriaxona no se ajusta a función renal, mientras el cefepime sí. Para pulmón, nuestra recomendación es ampicilina azulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas. En abdomen, lo mismo, ampicilina azulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas. Y en los sitios donde haya resistencia a la ampicilina azulbactam, en ese caso utilizar ceftriaxona más metronidazol o ciprofloxacina más metronidazol. En tracto geniturinario, nuestra recomendación es cefalosporinas de primera generación, tipo cefas, cefalotina, 1 gramo IV cada 6 horas. O ampicilina azulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas. En sepsis, principalmente si la sepsis es de origen urinario, cefuroxima, 750 miligramos IV cada 6 horas. Perdón, cada 8 horas. Y si el paciente está en shock séptico, la utilización debe ser cefepime, 2 gramos ahora y luego 6 gramos en infusión continua para 24 horas. En hueso, cefalosporinas de primera generación o cefalosporinas de segunda generación, como cefuroxime. La ventaja de estas dos es que se puede hacer el switch rápidamente en los casos que necesitamos tratar, como en este caso, infecciones por más de 4 a 6 semanas. Cefuroxime, 750 miligramos IV cada 8 horas. Y se puede hacer posteriormente el switch a 500 miligramos vía oral cada 12 horas. A nivel facial, las recomendaciones cefalosporinas de primera generación, tipo cefasolina, 1 gramo IV cada 8 horas. Y a nivel pélvico, ampicilina azulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas. Cuando nos enfrentamos a un fermentador de la glucosa que es sensible a las cefalosporinas de tercera generación, ASTREONAM, sensible a los inhibidores de beta-lactamasa, especialmente ácido clavulánico, pero resistente a cefalosporinas de primera generación. La posibilidad es utilizar ampicilina azulbactam, dependiendo del sitio de la infección. Ahora, nos podemos enfrentar a un germen que, siendo sensible a las cefalosporinas de tercera o ASTREONAM, es resistente a los inhibidores de beta-lactamasa, específicamente ácido clavulánico, ampicilina azulbactam o tasobactam, y es resistente a las cefalosporinas de primera generación. En ese caso nos enfrentamos a un tipo de resistencia conocido como IRT. En los casos de resistencia del fermentador de la glucosa a cefalosporinas de primera generación, la recomendación del programa es la siguiente. En piel, la utilización de CFEPIME, 2 gramos IV cada 8 horas, o ciprofloxacina en dosis de 500 a 750 miligramos IV cada 12 horas, o 400 miligramos IV cada 8 horas a 12 horas. Recordemos que la ciprofloxacina está en este momento en gran debate, su dosificación, porque probablemente la estamos subdosificando, por la necesidad de tener relaciones área o la curva sobre la MIC, o tiempo, perdón, o la concentración máxima sobre la MIC mayores. En sistema nervioso central, la recomendación es ceftriaxona y CFEPIME, a las dosis ya recomendadas, en pulmón, CFEPIME, abdomen, ceftriaxona más metronidazol, o ciprofloxacina más metronidazol, en tracto geniturinario, CFEPIME, en este caso nuestra recomendación es un gramo cada 8 horas, debido a que el CFEPIME se concentra bastante bien en tracto geniturinario, por lo tanto, nuestra recomendación es, son dosis más bajas de las habituales, un gramo cada 8 horas en este caso. CIPROFLOXACINA, a dosis de 400 miligramos IB cada 12 horas. En sepsis, CFEPIME, 2 gramos IB cada 8 horas, o 6 gramos en infusión continua, con una dosis de carga de 2 gramos. En hueso, CFEPIME, o CIPROFLOXACINA, las dosis ya mencionadas. A nivel facial, CFEPIME, o CIPROFLOXACINA, lo mismo, las dosis ya recomendadas. Y a nivel pélvico, CFEPIME, a 2 gramos IB cada 8 horas. Recordar que si hay, la posibilidad, de gérmenes anaerobios, es decir, la presencia de abscesos, se debe adicionar, a la terapia, metronidazol, o clindamicina. Pero recordar que la clindamicina, no es activo, o no penetra, el sistema nervioso central. Cuando ya nos enfrentamos, a gérmenes fermentadores, de la glucosa, pero resistentes, a cefalosporinas, de tercera generación, cualquiera de ellas, o astrionam, esta es conocida como, una resistencia, de beta-lactamasas, de espectro extendido. En ese caso, debemos revisar, la resistencia al cefoxitín. Si es sensible, conocemos como, una OLE, o beta-lactamasas, de espectro extendido. Y si es resistente, una beta-lactamasas, tipo AMSE. Cuando, encontramos, una beta-lactamasas, de espectro extendido, sensible, al cefoxitín, nos enfrentamos, a una OLE. Entonces, los fermentadores, de la glucosa, que son resistentes, a cefalosporinas, de tercera, y o astrionam, pero sensibles, a cefoxitín, entonces, tenemos, varias recomendaciones. En piel, el uso de, ertapenen, recordemos que, en este caso, las bleves, son resistentes, a cefalosporinas, de primera, segunda, tercera, e inclusive, cuarta generación. Por lo tanto, la utilidad de, ertapenen, dos gramos, de dosis de carga, y continuar, un gramo día. O, ciprofloxacina, si es presenta, si es administración, IV, 400 miligramos, cada 8, o cada 12 horas, o si es de administración, 500 miligramos, vía oral, o 750 miligramos, vía oral, cada 12 horas. En sistema nervioso central, la mejor penetrancia, de los carbapenémicos, es, meropenen, a dosis de 2 gramos, IV, cada 8 horas. En pulmón, nuevamente, ertapenen, a la dosis recomendada. En abdomen, la mejor evidencia, la constituye, el doripenen, a dosis de 500 miligramos, IV, cada 8 horas. En tracto geniturinario, nosotros, recomendamos, el uso de, cefepime o piperacinatazobactan, siempre y cuando, sean sensible, este germen, a los dos, a los dos antibióticos. Me explico, a pesar de ser ble, pero, es sensible, a cefepime o piperacinatazobactan, solo en tracto geniturinario, nosotros, recomendaríamos, cefepime a dosis de, 1 gramo, cada 8 horas, o piperacinatazobactan, 4.5 miligramos, cada 6 horas. O en infusión continua, 18 gramos, para 24 horas. Recordemos, que esto es solamente, para tracto geniturinario, y que el germen, sea sensible, a ambos, a cefepime, y a piperacinatazobactan. Si no es sensible, o resistente, a alguno de los dos, nuestra recomendación, es utilizar, ertapenen, 1 gramo, IV, cada, día, con una dosis de carga, de 2 gramos. Recordar adicionalmente, que, en el caso de, gérmenes, que, presenten, habitualmente, fermentadores de la glucosa, tipo E. coli, tipo, clepsiela, la utilidad es, ertapenen. En sepsis, la mejor opción es, meropenen, a dosis de 1 gramo, cada 8 horas, en hueso, ertapenen, o ciprofloxacina, a nivel facial, ertapenen, y a nivel pélvico, también, ertapenen. Ahora bien, si, nos enfrentamos, a una ble, pero con, un perfil de resistencia, de cefoxitin, entonces, aquí tenemos, las amses, las amses, entonces, en piel, la utilidad es, ertapenen, o ciprofloxacina, en sistema nervioso central, meropenen, en pulmón, ertapenen, en abdomen, doripenen, en tracto geniturinario, aquí ya no recomendamos, ni cefepimien, ni peperacinata, sino directamente, ertapenen, siempre y cuando, no sea, gérmenes, que no cubra, el ertapenen, como las pseudomonas, creo que estamos hablando, de fermentadores de la glucosa, en sepsis, meropenen, en hueso, ertapenen, y ciprofloxacina, a nivel facial, y a nivel pélvico, ertapenen. Entonces, de esta manera, hemos revisado, lo inicial, de los gérmenes, gram negativos, en este caso, fermentadores de la glucosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.